Buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto estar en la hilera. Recién veníamos hablando con Wilson. Estamos viniendo de Hachar, de inaugurar un liceo. De acá nos vamos a Paso del Cerro, a inaugurar un puente. Y ya en la tardecita estamos en la ciudad de Tacuarembó, inaugurando creo que son 15 viviendas para gente carenciada. Ahora, muchas de estas obras, por ejemplo el liceo y las viviendas, tuvieron una planificación hace mucho tiempo en el gobierno. El liceo entró en el presupuesto quinquenal, las obras para la gente más carenciada en una rendición de cuentas, aumentamos al doble la inversión por parte del Estado. Y después hay otras obras que capaz que no estaban en la planificación grande, capaz que no estaban en los presupuestos. Seguro que no salían en la tele, por lo menos hasta hoy, pero que de alguna manera se van gestando y se van generando. Y yo les voy a contar las dos que hoy voy a estar inaugurando, o trayendo, o cortando la cinta. La de la hilera y la de Paso del Cerro. Paso del Cerro se le va a hacer un poquito más largo, porque yo en la hilera es la primera vez que estoy. Paso del Cerro debe ser la cuarta, quinta vez que voy a ir hoy. Caí en una campaña electoral tempranito de mañana a la plaza. Había un grupo de mujeres con una bandera que estaba vendiendo patafrola, torta de jamón y queso, para ver si podían sustentar a un grupo que se llama, o se llamaba Apuro Coraje. Me encantó el nombre. Ya establecí contacto, me hicieron caminar hasta la policlínica que está en la plaza. La ambulancia era una opala del 70. Después me dijeron que no había manera de tener señal en Paso del Cerro. Y después me dijeron que había un puente que cuando llovía cortaba el pueblo. Tres cosas. No tuvimos que esperar mucho de la ambulancia, la cambiaron por una mejor y después le pusimos una todavía mejor. Hace dos años más o menos se inauguró una torre de Antel. Que yo recibí el primer llamado del presidente de Antel. Y hoy vamos a inaugurar el puente con el intendente para que ya la gente pueda ir cuando quiera y salir cuando quiera de Paso del Cerro. ¿Qué tiene parecido con esto de la hilera? Que la ambulancia de la hilera no estaba en los planes, por lo menos en los míos. Pero estaba en la necesidad de los vecinos. ¿Qué era lo que hacía falta? Que los vecinos se contacten conmigo, cuando digo conmigo puede ser con el intendente de equipo, o que uno vaya donde están los vecinos, que eso es lo que debería hacer y uno trata de hacer todo el tiempo. Y hace poco tiempo, en la ciudad de Tacuarembó, en un centro de barrio creo que fue ahí, y después recibí llamados, entre otros de Gustavo, de los vecinos pidiéndome la ambulancia para ir a la hilera. En un momento pensé que todo el mundo vivía en la hilera, porque no había nadie de Tacuarembó que no me reclamara la ambulancia para el pago. Entonces, ¿qué es lo que hay que optimizar? Porque plata no sobra. Lo que sí tiene que haber es justicia. Entonces, uno como conoce la campaña, uno como conoce la vida rural, y a veces las cosas básicas terminan transformando la vida, la posibilidad de una ambulancia, y que no te va a salir la camioneta de la policía, o un vecino, con un vecino hacer varias leguas, es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué hicimos? Llamé al presidente de Hace, con el cual tengo una buena y una vieja relación de militancia, hace muchos años, y digo, Marcelo, viste que yo no jorobo mucho. Me atajé y fui preparando. Le digo, pero cuando jorobo, por algo es. Le digo, tenés que conseguir una ambulancia para la hilera. Y yo sé que le compliqué la vida. Cortó y yo no me quiero saber ni cómo se dirigió a mí, porque no me lo va a decir tampoco. Pero es obvio que le compliqué, porque el tipo estaba planificando para allá, gastando para allá, estamos terminando el gobierno, gastando los últimos pesos, y viene el presidente de la república y se le pone la cabeza, se acordó de usted y de mí, de los dos se acordó. Y me llamó al poco tiempo, y me dijo, Luis, lo podemos solucionar. Yo, la verdad, ahora te voy a decir acá, en secreto, que nadie se entere, yo pensé que marchábamos. Pero, por suerte, cuando uno le pone cariño a las situaciones, cuando le pone afecto, cuando contacta realmente con el otro, con lo que necesita el otro, y además optimiza los pesos, porque capaz que vos haces todo eso bien, pero no optimizás los pesos. O sea, el derroche, ¿no?, el gastar, el gastar mal. Bueno, yo lo que puedo decir con satisfacción en estos pagos es que si se puede hacer estas cosas, es porque el gobierno, me saco a mí y pongo a hace, en este caso, respetó muchísimo la plata que ustedes pagan de impuestos. Respetó muchísimo los fondos que tenemos, y no hay un peso del país, yo les puedo asegurar. Capaz que le erramos en algo, no sé, fuimos más justos, menos justos. Yo lo que les puedo asegurar, que cuando terminen estos cinco años, nadie va a poder señalar, ustedes derrocharon, dilapidaron, y tiraron plata en obra faraónica, y nosotros seguimos sin ambulancia en la hilera. Así que agradecerle este ratito. Gracias, Hace. Gracias al personal de Hace del país, y que no me escuchen los otros 18 departamentos, y el de Taguarembó, porque desde que nos vimos tarde aquella noche, en San Gregorio de Polanco, que llegué como a las 10, las caras del personal eran como recién levantado, y con ganas de hacer las cosas, en la policlínica de Quiebra de Yugo, cuando estuvimos inaugurando otros lugares, en tambores, porque la ambulancia puede ser la mejora, el chofer es medio, no es vaquiano, y si no está bien dispuesto, y la policlínica puede ser práctica. Ahora, si la gente que trabaja en la policlínica no le pone dedicación y amor a las cosas, no camina. En todo en la vida, en todo en la vida. En la salud más. Hay estudios que comprueban que se diría la onda, no sé cómo se dice, el ambiente, el humor, el trato personal hacia un paciente, a veces es determinante en que el paciente se cure antes, o se cure después, o no se cure. Y por eso, los fierros, los motores, las cubiertas, los medicamentos, eso todo tiene que estar. Pero lo que yo estoy orgulloso, y lo he visto a lo largo y ancho del país, y de Aguarembó, es al personal de ACE, que a veces realiza un poquito más lo que tiene que hacer, que atiende un poquito más lo que tiene que hacer, y se involucra. Para que el otro esté mejor, familiar, amigo, pareja, o vecino, hay que involucrarse. Y por eso yo celebro este tipo de instancias. ¿Estaba volando un dron recién acá arriba? Yo me gustaría que ese dron lo cuelguen en una red y digan a cualquier uruguayo. ¿Dónde es esto? Y pagaban un peso que no embocan. ¿Qué hubo acá? De nuevo, lo mismo. Una comunidad preocupada, una comunidad que se sintió con la obligación y con el derecho de pechar a su gobernante, alguien que los escuchó porque está, porque no espera que vayan a la torre ejecutiva, sino que anda donde tiene que estar. Estoy hablando un minuto bien de mí. Y después, un equipo de gente, ni un minuto fue. Un equipo de gente que se compromete en respetar los fondos públicos y hacer llegar el dinero donde tiene que llevar. Así que, les agradezco este ratito, aunque piensen que no, uno va, yo que estoy cerrando el gobierno, aparte tengo bastante buena memoria, me acuerdo de muchas cosas y créanme que el día de hoy no va a pasar como muchos otros días desapercibidos. Por lo que dije y además, esto tampoco lo cuente, yo que me jacto de conocer casi todo el país, no conocía la hilera. Así que hoy puedo mirar el mapa, puedo mirar el mapa, ver una cañada, ver algo, ver lo otro, pero sobre todo acordarme de la escuela 16, que le van a poner nombre, van a elegir entre todo un nombre y de los vecinos que pelearon por detener la ambulancia y hoy la tienen a disfrutarla y sobre todo, ¿saben qué? A cuidarla. Muchas gracias.